señores en las bullas del día antes quiero dedicarle mi noticia mandando un saludo a mi amigo raulín allá en nueva york eeuu loco con nosotros loco neto neto loco en la gran urbe de estados unidos de nueva york lo con nosotros a través de las redes sociales y le mandamos le mando un abrazo mi amigo rauli en mano de mi mejor amiga clara así que nada rauli este es tu saludo y gracias por apoyar este proyecto bueno señores ustedes saben que estábamos comentando hace poco que tubérculo gourmet fue quitado a raymond pozo y le pasó y se le pasó a daniel luciano un error bueno tengo entendido según investigado que este este chisme no es de ahora parece ser que parece ser que telemicro lleva una campañita contra raymond pozo un poquito fuerte parece ser que telemicro diseñó juan ramón gomedía que miren tengo que decir la verdad raymond y miguel se ha manejado de una manera sumamente diplomática esa gente no ha hablado nada ni van a hablar tampoco nada en contra de telemicro no han dicho esta o que mí en contra de juan ramón gomedía nunca y mira y mira como le están pagando a raymond y miguel es quitándole el personaje porque tengo entendido que hasta en el cine hubieron inconveniente hasta en el cine hubieron inconveniente entonces daniel luciano sale a dar la cara en el portal más vip y dice que era de esperarse de que la gente lo criticara pero mi hijo como tú crees debió decir que no pero hay personas que entiende que él está obedeciendo la orden de bien toda toda mírame a veces a veces hay que pensar la cosa él dice él lo dijo claro él lo dice y se nota ahí y se está ahí en el escrito de más vip en la entrevista donde él dice que fue que lo obligaron neto o sea que fue de cierto modo obligado porque mira el día le dijo a él tiene que hacer papel de más edad daniel luciano es un joven muy muy talentoso pero que se ha atado a esa institución a esa a esa empresa lo cual no quería neto no porque si no quiere no lo hace neto él no quería porque él yo lo que creo que yo te apuesto a ti que si existió si a él lo cancela en telemicro no dura dos días sin trabajo pero eso crees tú porque que sabes tú no porque tiene su talento estamos hablando de gente con talento que él gusta tú entiendes él gusta tiene el saúl que tenemos nosotros que no tienen otro no entiendes pero él debió razonar pensar y edificio neto yo sé yo sé porque se mira también otra cosa mira si tú quita un bombillo como dios mandó los urnas lo sabe el amor me diga que eso viene de ahí fue él que lo mandó no porque lo confirmó aquí él dice en la entrevista que le hicieron en más vip que se sentía me siento honrado del que el señor juan ramón gomedía me haya seleccionado a mí como figura para encarnar este personaje fue el mismo juan ramón dijo a él que él tenía que hacer ese personaje o sea que juan ramón lo obligó lo obligó a ese personaje pero quedó mal quedó mal para la gente no lo aceptó no lo aceptó la gente no está en eso porque que la gente entiende que como los reman pozo nadie es así mismo es porque él lo cree o sea él es él le dio vida él le dio vida al personaje aunque el personaje no es de él le dio vida quedaron en ridículo con eso en un sentido de que este muchacho también que un peón que tiene que dejarse manejar porque tiene su trabajo y no va a dar su trabajo por nadie pero debió hacer o que se asesoró yo he visto varias entrevistas de algunos comediantes que han hablado con él y cosas que fue una presión que le metieron y quedó mal parado ahora qué va a ser va a seguir haciendo el ridículo con él no porque es otra cosa yo si iba a ser personaje yo soy soy él y lo hago solamente en televisión porque si tú subiste ese personaje en las redes sociales la gente te va a comer porque la gente no hay un videíto ahí viéndolo haciéndolo pero yo entiendo que daniel luciano es penoso porque a lo que yo me di a entender con estas declaraciones que dio en este portal es porque fue obligado obligado se vio que obligado él tuvo que hacer ese personaje un personaje que de raymond pozo que a la gente le gusta solamente como raymond un pozo lo hace entonces cuando tú haces algo obligado me siento mal por daniel porque y yo también porque es un joven muy talentoso que yo me imagino daniel un hombre que le agradece tanto ese hombre y viene y lo obliga a hacer eso y no le va a decir que no se entiende entonces me da pena pues digo me da lástima perdón por daniel porque lamentablemente él tuvo que para estar cagando la lo comentario negativo es el que lo está cagando a él que la gente lo está acabando y la verdad yo creo que la gente no se imagina que él no tiene la comida mira mira entonces el personaje de tubérculo no es tan flaco o sea el ritmo por sólo hace por el ritmo por eso sí o sea hace como una barriga este muchacho es muy delgado entonces ni físicamente se acerca no entiendes pero mira ese tubérculo de gurmen tiene que ser tubérculo de nutrido de nutrido de tubérculo de nutrido porque porque tuve con una barriga mira mira yo creo que está con vergüenza eso de ese muchacho es él lo hizo está con vergüenza porque la felicidad la filosofía recuerden de tubérculo es un hombre panzú panzú que sí y la película fue un éxito me parece la pelada de la parte 1 y la parte 2 fueron las más vendidas tuvieron de la más vendida y entonces vienen a hacerle como que cree que le van a hacer un daño mira rimón pozo y miguel cépedes no pueden estar en la televisión y esa gente tiene su legado no tienen su persona esa gente está por las redes pueden hacer cualquier cosa y la gente va a seguir haciendo películas y va a seguir haciendo películas y el mundo de nuestra amiga y amiga sumaya cordero tú sabes que prontamente el caribe a cine para que me la presenta la plaza francisco pero me da pobre pobre daniel porque el pobre daniel va a tener va a él a recibir todas las críticas es él todo el mundo pero está bien lo que dice malo lo que dijo boli no que la crítica es contra daniel pero tú tienes que verlo neto en el punto en el punto que está bien tú puedes si no porque yo hago tal cosa pero está en esa posición señores ese hombre le agradece también mucho a ese hombre entonces imagínense ustedes en esa posición para mí el que falló ahí fue la empresa la empresa falló ahí lo hizo mal por hacer como una maldad no debió obligar a daniel a hacer ese personaje no lo ese muchacho no quería hacer ese personaje y lo obligaron ahí yo no no me gustó esa 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 forma y de obligar a daniel mucho ha hecho con mucho talento que puede hacer no ese personaje mil de personas claro tenía que ser específicamente ese ahora ustedes tienen todo el derecho de quedarse con el personaje de quedarse con el personaje y y que raymond pozo no lo haga pero no pone imponérselo a otras personas porque el público no es tonto y raymond pozo tiene un sabaco para decirlo pegó pegado el abuelo mío loco con esa vaina el abuelo mío es loco con con el personaje de tubérculo gulme